A ti que estás buscando rentabilizar tu inversión en el mejor lugar de Punta Cana, pues tengo para decirte que cuento con unidades de apartamentos totalmente amueblados que van desde 130 mil dólares a tan solo pasos de este maravilloso club de playa. Todos los apartamentos tendrán una vista privilegiada hacia esta hermosa área social y a nuestro campo de gol de 18 hoyos. No pierdas un minuto más y solicita las informaciones aquí debajo en el link. Soy Yael Ventura del equipo de oferta inmobiliaria RD.